Esto es una joya, un goderce tremendamente, es maravilloso realmente, wow, es a nivel de lágrima, propio de emoción. Ok, 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 estoy ahí con todos, estoy acá, estoy allá, bueno, bueno, es hermoso, es hermoso Eli, es hermoso, realmente toda la absurdidad de las vidas que uno, perdóname, la absurdidad de la vida que uno puede haber pasado, todos los sufrimientos y todas esas cosas que eran como en un lejano recuerdo, que casi no es recuerdo, ya no es nada, es un polvo que se va como evaporando así, ¿no?, al viento y que ya no duele, no tiene más sentido, ya, sí son de esas películas que de repente las recordás, pero muy lejano, ¿no? es maravilloso, la fuerza de la luz, del amor, es maravilloso, y es maravilloso haber llegado después de tantas ventanas que uno ha abierto y que ha metido la nariz y se ha chamuscado, se ha quemado, ¿no? y bueno, pero no importa, y se sigue, y se sigue, y encontrar ahora esta realidad maravillosa, esta verdad que es inmutable y, bueno, sin discusiones, sin pensieros, sin a mí me parece o no me parece o lo siento, ¿no?, bueno, yo no sé más qué decir porque realmente es muy fuerte, es muy fuerte todo. Bueno, nada, Eli, estoy ahí, estoy acá, estoy con todos, un abrazo inmenso, gracias.